La votación del cacique conservador Roberto Gerlein ha bajado en los escrutinios. Hoy se descubrió que aunque se informó de cierto favoritismo suyo en Venezuela, allí no consiguió ningún voto. El Consejo Nacional Electoral encontró irregularidades durante el escrutinio de los votos de varios candidatos al Congreso en las mesas ubicadas en los consulados de San Carlos de Zulia y Maracaibo, Venezuela. Al abrir las mesas encontramos que de pronto aparece un candidato con más votos de los que le correspondía o los que figuraban en el I-14. Uno de los casos es el del senador conservador Roberto Gerlein en varias mesas escrutadas en San Carlos de Zulia. Al doctor Roberto Gerlein en cinco mesas que se abrieron le aparecían alrededor de un promedio de 50 y 60 votos por mesa, es decir, casi 200, 300 votos y al verificar realmente no tenía ningún voto. De 54 mesas instaladas en el consulado de Maracaibo, se encontraron inconsistencias en 15 de ellas. Hemos encontrado algunas inconsistencias, o sea, no es exactamente la misma votación que aparece en los E-14, o sea, en las actas de escrutinio de mesa. El testigo electoral de la UCE encontró las inconsistencias en la votación por el senador Gerlein, aseguró que pudo haberse cometido irregularidades a la hora de publicarse los resultados en la página oficial de la registraduría. Lo que hubo fue un fraude electrónico, es decir, o informático mejor, es decir, que lo que está publicado en la página de la registraduría en muchos E-14 no refleja la verdadera voluntad del pueblo. El escrutinio de hoy en el Consejo Electoral completó el proceso de recuento y verificación de los votos de colombianos que sufragaron en 15 países.